¿Qué es la huella del pajarillo? ¿Tienes algún abordaje de ese caso puntual? ¿Conseguiste alguna información que por ahí no se conocía hasta el momento? ¿Qué me puedes decir de esa famosa huella? La huella del pajarillo también es otro tema que no se puede evitar hablando de esto, porque está mucho más relacionada con la historia de Acoglanis y de Erx de lo que se sospecha. Esa noche donde la huella aparentemente se forma, en el sentido que es descubierta a las primeras horas del día siguiente, era una noche durante la cual Acoglanis y Terrera, con sus respectivos séquitos, estaban en el lugar donde Acoglanis hacía sus ceremonias de contacto, con las que él llamaba entidades de luz, luces etéricas, luces de Erx y demás. Con lo cual, Terrera automáticamente al enterarse de la huella del pajarillo afirma que se corresponde con la huella del paso de una de estas entidades de luz, a las cuales ellos invocaban y que se presentaban, según dicen, ante su mirada en el valle, y que responde al nombre de Huitaico. Y una de las personas que llega a esa huella y que habla de esa huella en primer término es una persona conocida en este ámbito, que es Dante Franch, que estaba embarcado en una operación para encontrar rastros físicos, una entrada material a Erx, justamente por recomendación y con asesoramiento de Terrera. Porque Franch había conocido todas estas temáticas en casa de Terrera, un poco por casualidad. Había seguido las charlas y las clases de Terrera por un corto periodo, y luego, bueno, avanzó en lo que hoy le conocemos, ¿no? Esto es toda una carrera como contactado, contactista, como lo queramos llamar. Así que la huella del pajarillo también tiene este punto de contacto con esta historia. Yo no me he metido, no era el lugar en el libro, porque si no, además la extensión de la obra hubiera sido atrozmente larga. Así que no puedo abundar muchos detalles en el libro, pero al margen de cualquier cosa que uno pueda opinar sobre el origen real de la huella, lo cierto es que fue relacionada con el tema Akoglanis, con el tema Erx, con el tema Uri Torco. Pese a que se produjo, como decíamos, en un cerro aledaño, ¿no? Se produjo sobre el pajarillo. Ahí, la verdad, me reprimo preguntarte muchas cosas, porque ahí da para hablar muchísimo. No te reprimo. Te agradezco que vos me enviaste el resumen del índice del libro. Veo que hay muchos capítulos que es bastante un crisol de temas, casi lo que se están tocando. ¿Cuándo va a salir a la venta el libro? ¿Dónde se puede conseguir? Ayer, ¿ya tenés alguna referencia sobre eso? Sí, claro. En la Argentina y en los países de habla hispana, el libro es publicado por la editorial Biblos de Buenos Aires, que es una casa editorial muy, muy importante, dedicada casi integralmente a textos de ciencias sociales y libros universitarios, que tiene una distribución excelente. Así que el libro se va a poder conseguir en todas las principales librerías de la Argentina y de los países de habla hispana de ambos continentes, a partir de una fecha de octubre que todavía no conozco en detalle, pero va a ser sin falta en octubre. Cuando tengamos la fecha precisa la daremos a conocer, y además seguramente haremos algunas presentaciones del libro entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Pero ya es cuestión de días. ¿Se va a poder comprar también por internet, me imagino? Sí, seguramente se va a poder adquirir en forma directa la editorial, eso no va a presentar ningún problema. Es un libro, repito, con una distribución comercial muy buena y con una tirada de cierta importancia. Esto es lo que hace además, creo, una diferencia importante con la mayor parte de la literatura sobre el tema, que son pequeños libros generalmente autoeditados, sin distribución comercial. Entonces el que se los quiere procurar, si no lo puede hacer en el momento justo y exacto en que hay algún ejemplar en alguna librería de Capilla del Montes y aledaños, no puede acceder al libro. La mayor parte de la literatura sobre Erx tiene esta característica. Bueno, este es otro tipo de libro y también tiene otro tipo de distribución. Para aquellas personas que quieran saber más del libro y demás, ¿hay alguna página, algún lugar en Facebook? Sí, el libro tiene sus páginas oficiales en Facebook. Digo páginas porque hay una para la edición en castellano y una para la edición italiana. Es muy sencilla de encontrar, es el título del libro, La ciudad de la llama azul. Esa es la página oficial en Facebook del libro, donde hay mucha información y cada vez más adelanto sobre su contenido. Así que por supuesto invitamos a todos los que estén interesados a sumarse a esa página, donde además seguramente será el primer lugar donde se avise de la fecha exacta del lanzamiento del libro. Ahora un poco como epílogo, digamos, a esta charla. Quería preguntarte casi a nivel personal, digamos, a partir de toda esta búsqueda que has hecho de este tema, que has investigado, me imagino que has estado muchas veces en el Uritorco, en toda esa región, ¿has tenido alguna experiencia personal con algo desconocido en el Uritorco o en algún lugar cercano? En líneas generales, así como a mí, me gusta opinar lo menos posible, también me gusta traer a colación lo menos posible eventuales experiencias personales, porque de eso ya está llena esta temática y la literatura. Todos hablan desde su sentir, su intuición, lo que vieron, lo que creen. Me parece muy válido y muy respetable, pero aquí lo que se busca es otro tipo de acercamiento. Sí, sí, te puedo decir que como tantas personas he visto cosas curiosas. Claro que sí. Algunas tienen seguramente una explicación absolutamente natural, aunque quizá inusual, otras no tanto y otras son realmente mucho más enigmáticas. Lo que a mí en todo caso me llama la atención y me preocupa, y esto lo leía, hace unos días leí un comentario al respecto muy atinado, de alguien interesado en estos temas hace muchos años que decía hasta hace un cierto tiempo para que una luz llamara la atención y ni hablar para que se la venerara tenía que presentar alguna característica especial, extraordinaria. Parece que ese ya no es el caso, decía esta persona. Y es cierto, es cierto. Yo he comprobado, cualquiera lo puede hacer metiéndose en YouTube, pero yo además lo he comprobado en forma personal, vivencial, estando allí, que en la actualidad hay muchas, muchas, muchas personas que son llevadas a parajes montañosos de esta zona, de la zona del Vitorco, en horas de la noche, y se les muestra virtualmente cualquier luz normalísima como las que abundan en cualquier lugar, luces de alumbrado público, luces de casas, luces de autos, de otro tipo de vehículos, de pueblos, de ciudades, de caseríos, lo que fuera. Y, en fin, y se genera una actitud de devoción hacia esas luces normalísimas y la gente empieza a orar y a mantralizar. Y eso a mí me parece digno de análisis. O sea, me parece que es uno de los temas donde habría que posar el ojo y empezar a razonar. Porque, claro, si uno ve una cosa extraordinaria, eso nos puede suscitar un interés de tipo científico, racional, o nos puede suscitar una reacción más mística, digamos. Yo creo que eso es absolutamente comprensible. Si yo hubiera a 10 metros de distancia un plato volador metálico, indudablemente estaría muy shockeado por el hecho y automáticamente empezaría a buscar respuestas en forma denodada. Pero ya, ir a un mirador serrano y ver las luces, luces normalísimas, ¿no? Que no tienen absolutamente ninguna característica extraordinaria. Un pueblito a la derecha, un caserío a la izquierda, unos autos por el medio, y hacer de eso un culto y además una entrada de dinero para quien lleva a la gente. Bueno, me parece que sí es interesante hablar de eso y poner un poquito la lupa sobre eso. Parece que me fui del tema, pero no, porque justamente hablamos de las cosas que se ven o que se pueden experimentar in situ. Yo no tengo duda que suceden cosas raras, raras. Pero qué pena que se se bastardeen de esta forma, ¿no? Porque luego es muy difícil tomar con seriedad relatos o pruebas fotográficas cuando se sabe que, sobre todo en temporada alta, todos los días en todos los parajes serranos cercanos se está llevando a cabo este tipo de maniobra. Me parece que es importante hablar de eso. Abusando tu tiempo, te voy a hacer dos preguntas cortitas. Abusa lo que quieras, estamos acá para eso. Porque, o sea, tenía un montón de temas para hablar, pero, bueno, no me quiero extender demasiado, pero sí quiero hacer dos preguntas concretas. Una de las personas muy relacionada con Capilla del Monte, con el Vultor, que además, principalmente a partir de la aparición de la huella del pajarillo, es Jorge Suárez, una persona que difundió mucho el tema OVNI allá en Capilla del Monte, a través del SIDO, inclusive organizó congreso, ahora están por realizar el congreso número 20, él ya está fallecido, lamentablemente, pero bueno, un poco su obra, su tarea, la continuada, su compañera de vida, Luz Mari López. ¿Qué me puedes decir de Jorge Suárez? Me imagino que lo habrás conocido personalmente, ¿qué puedes comentar un brevemente sobre él? A ver, lo que me podría interesar comentar de Jorge Suárez en este contexto es lo que más tiene que ver con lo que estamos hablando, lo más puntual, que era que Jorge Suárez era un ávido buscador de estos temas, tenía un absoluto convencimiento sobre la realidad del fenómeno OVNI y además estaba absolutamente convencido de que es un fenómeno de origen extraterrestre e inclusive desde su discurso eso le significó un cambio de vida y abrazar cierto cierto sutil cierta visión sutilmente mística de la vida es decir, no se le podía achacar precisamente a Jorge Suárez ser un escéptico a ultranza ni nada que se le parezca pero es interesante saber y todos los que hemos hablado con él sobre el tema lo conocemos que aún siendo una persona tan predispuesta a creer en estas en estas en estas explicaciones a estos fenómenos él estaba convencido de que Erx no existía y que todo todo lo que se giraba en torno a esta historia era era falso no necesariamente porque quienes lo llevaran a cabo estuvieran en mala fe de hecho él creía que algunos estaban en absoluta buena fe pero que estaban confundidos yo no sé si esto se sabe tanto pero lo puedo decir no es una infidencia porque él lo relataba abiertamente Jorge Suárez participó en una de las ceremonias de contacto que se realizaban con las luces de Erx no con Acoglanis porque Acoglanis ya estaba fallecido pero sí con integrantes de su familia y de su entorno que siguieron haciendo exactamente lo mismo que hacía Ángel Cristo en vida y las conclusiones que sacó Jorge Suárez de esa visita no fueron digamos positivas en relación a esta explicación mística o extraterrestre o paranormal que se le da al fenómeno y algo parecido sucedió con otra persona a la que no se puede calificar de incrédula que es el escritor chileno Enrique Barrios el autor de la famosa saga de Ami el niño de las estrellas a él también él también tuvo idéntica experiencia con un idéntico grupo con un idéntico contexto humano y sacó las mismas conclusiones un poco descorazonadoras que había sacado Jorge Suárez entonces es interesante también contar esta otra parte de la historia yo no estoy diciendo que alguien tenga razón y el otro no y aunque lo dijera no tiene la menor relevancia mi opinión al respecto pero también están los que bajaron de estas experiencias con con más dudas y sospechas que otra cosa y por supuesto lo que todos conocemos también hay decenas de personas que bajaron conmovidas y convencidas que habían estado en contacto directo con el misterio más profundo entre ellas también personas con una formación y con una forma mental digamos racional y científica como el famoso profesor Moniradur que además de ser docente de asignaturas de ciencias exactas en Capilla del Monte era un astrónomo amateur un historiador un poco de la zona y además llegó a ser secretario de cultura del municipio de Capilla del Monte y él bajó de la experiencia dudando pero con muy sorprendido digamos muy sorprendido y sin poder explicar exactamente de dónde provenían esas luces que él no podía identificar en forma en forma clara esto también hay que decirlo y ahora sí para finalizar he leído ahí por en tu muro de Facebook creo que cuando hablas de Erx un poco decís que no es tanto el problema de mostrar su existencia o no sino el problema es que se la está ubicando físicamente en diferentes puntos hablas de cinco puntos distintos donde algunos hablan dónde está Erx ¿cómo es esto de que Erx o sea no se puede ubicar exactamente dónde estaría ubicada valga la redundancia y por qué es como el título del libro la ciudad de la llama azul bueno en relación a lo primero tiene que ver con lo que hablábamos hace unos minutos sobre este auge de pseudo contactismo donde centenares de personas son llevadas por tres cuatro cinco seis guías locales a los cinco parajes montañosos más cercanos a Capilla del Monte de noche y se les muestran distintas luces y por lo general se les dice que se trata de Erx entonces un mero una mera cuestión de sentido común indicaría que aquí algo está fallando en todo caso tendría que ser uno de esos cinco lugares pero evidentemente no pueden ser los cinco al mismo tiempo porque son cinco locaciones distintas y se mira en cinco direcciones distintas además o sea que no se están mirando las mismas luces eso yo creo que tendríamos que partir de esa base con un mínimo de sentido común por eso digo si hay Erx tendría que ser una no cinco si hay cinco ya hay que empezar a sospechar un poco pero esto tiene también que ver con un tema que es que quienes hay una tendencia un poco preocupante quienes abrazan un credo una fe una doctrina una historia muchas veces no se preocupan por ir a las fuentes a chequear realmente cómo nació esto qué se dijo y cómo se lo dijo en lugar de comprar la primera versión refritada que a uno le venden entonces Akoglanis hacía una cosa muy puntual desde un lugar muy puntual miraba hacia un lugar preciso y en ese lugar y no en otro aparecía lo que él llamaba Erx yo entiendo que no son muchísimas las personas que saben exactamente desde dónde se miraba hacia dónde se miraba y qué se veía a qué distancia se van a enterar igualmente leyendo un libro pero digo es un lugar no cinco y ese lugar además no coincide con los cinco lugares a donde se puede se suele llevar a la gente hoy día claro el lugar preciso desde dónde se veía y el lugar preciso hacia dónde se miraba no está en ningún libro en ningún apunte en ningún blog de internet entonces de alguna manera este vacío es es rellenado con con cuestiones que no se corresponden con la realidad Akoglanis se paraba en un punto muy preciso a donde nadie va hoy día en parte por una cuestión de practicidad digamos si querés después entramos en este tema y miraba hacia una dirección precisa y a una determinada distancia que era siempre la misma aparecía un determinado tipo de luz o de luces y él decía que eso era Erx además eso pasaba no pasaba todas las veces que Akoglanis hacía estas ceremonias pasaba algunas veces unas pocas veces no son muchas las personas que vieron a más hijo de luz tan particular Monira Dur sí fue una de ellas entonces ojalá que un libro como este sirva para que quienes estén en una búsqueda digamos metafísica hermética o esotérica por lo menos estén alerta y vayan a buscar la historia original en quien la conoce y no compren cualquier cosa para decirlo digamos brutalmente en el libro se dan las coordenadas precisas y exactas desde donde se veía y hacia en qué lugar digamos se veía la distancia después a partir de eso cada uno podrá proseguir su investigación y podrá llegar eventualmente a conclusiones similares o no a las que a las que he llegado yo digamos una cosa al principio de la década del 80 no existía esta herramienta todopoderosa que son algunas aplicaciones de internet que tenemos hoy día ¿no? cualquier persona de su computadora personal puede acceder a Google Maps en su versión satelital y saber con pelos y señales que se encuentra donde si se puede ver de determinado lugar o no se puede ver a qué distancia en qué coordenadas etcétera etcétera creo que no sé si soy el primero pero seguramente no seré el último y se pueden tener respuestas no digo definitivas pero muy interesantes y muy útiles para proseguir en la investigación y en la búsqueda ¿y por qué la llama azul? cierto esto también obedece a la doctrina de Akoglanis él decía que esta ciudad por supuesto que el término ciudad es de por sí impreciso pero que esta base o este centro etérico tenía un nombre real que iba a ser revelado solamente más adelante pero que se lo podía llamar Erx que es esencialmente una sigla él le explicaba mayormente como encuentro de remanentes del cosmos sideral o cósmicos siderales pese a que no es la única interpretación que hay de este nombre pero que sería más correcto denominarla la ciudad de la llama o de la flama azul es el el nombre según el propio Golanis más correcto que tenemos a mano hoy día pero es el menos utilizado porque todos hablan de Erx así que me pareció interesante utilizarlo en el título porque además tiene referencias a doctrinas esotéricas que son aquellas en las cuales a Coglanis abrevo para todo este desarrollo este es otro de los temas que el libro presenta por primera vez el libro hace un análisis exhaustivo de cuáles fueron las lecturas y las influencias de Coglanis en las cuales él se inspiró para dar forma no solamente a la historia de Erx sino a su propia biografía alternativa por así decirlo todo lo que él decía esto está demostrado de forma muy clara en el libro todo lo que él decía que era su vida está sacado de tres, cuatro, cinco libros y él de alguna manera se apropió de esas historias biográficas algunas son noveladas otras no tanto y se las adjudicó a su propia persona casi todo lo que él dice puede ser rastreado en un determinado tipo de literatura que tiene que ver por supuesto con lo esotérico con lo teosófico con lo Rosa Cruz y con algunas novelas con algunas novelas que en su momento fueron influidas por estos credos entonces lo que en un punto podría parecer una doctrina absolutamente nueva y una cosa muy original una ciudad subterránea en territorio argentino en territorio americano resulta que no lo es tanto es cuestión de saber a qué fuentes ir a acudir para entender cómo se fue armando toda esta historia fascinante Sebastiano muchísimas pero muchísimas gracias por tu tiempo por tu muy buena predisposición obviamente el mayor de los éxitos con el libro realmente me dejaste con muchísimas ganas de leerlo ya cuando vi el índice me dieron ganas y ahora que hablé con vos mucha más ganas de leerlo desde ya que posteriormente al lanzamiento del libro y cuando una vez que lo haya leído en detalle seguramente te voy a volver a molestar para tener otra charla para profundizar algún tema puntual que está en el libro así que muchísimas gracias y muchos muchos éxitos con el libro bueno muchas gracias chau y Gracias por ver el video.